Vale, ¿dónde mierda puede haber de eso? Tengo idea, me vamos a buscar por aquí, por el agua Vamos a poner una marca ahí Y vámonos por allá rápidamente Y por favor Que sea algo rápido, tío, que no me tenga el juego aquí media hora Rompiendo rocas, minerales y sin encontrarse todo Sería un detalle feísimo Sería un detalle feísimo por parte del juego Tenerme aquí media hora Pilla esto ahora Pilla, piña, esto solo lo he pillado Y ahora, a ver Quiero cristal azul, pero no quiero cristal azul Quiero cristal azul puro Eh, azul puro Oh, oh, por fin Vámonos Sube Vámonos Vale Vale, 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 vale Nos ha tenido aquí un ratito de búsqueda Pero lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos todo además Espero que sea el último de estar buscando ingredientes y cosas Espero que sea el último de estar buscando ingredientes y cosas Porque es un poco más Es un poco en plan que Que no viera cuenta, que ya estas cosas de recolección y todo eso Está muy bien para Está muy bien para la historia principal Que son 50 misiones secundarias Pero Para esto Pinta poco, pinta poco Me he entregado los materiales para preparar ese detector Porque es que Claro, es que la misión acaba aquí Es que tengo que coger el detector y ahora irme a buscarlo en el océano Vale Vale Es hora de fabricar este invento Espera un poco, ¿vale? Venga, sí Ya he terminado Vaya, que rápido Es mucho más fácil de hacer con la máquina en el tiempo, eso seguro Se lo llevaré en vuestro socio A ver si podemos encontrar la cápsula que está buscando Espera un momento Tienes que saber algo sobre este aparato Lo he fabricado muy rápido, así que no puede escanear un radio demasiado amplio Yo creo que vosotros limitaría la búsqueda de una zona concreta Como alrededor de Kame House o algo así Vale, de todos modos estaba pensando en buscar por ahí, así que no debería haber problemas Bien, pues aquí está Muchísimas gracias mamá Venga Lo cierto, ¿qué dijo el Maestro Rossi que quería ofrecerle a Kirill? No se lo pregunte ¿Por qué? ¿Cuánto te apuestas a que es algo asqueroso? Que vale, el Maestro Rossi está tomándose esto muy en serio Sí, ya En todo caso luego nos vemos, seguro que el Maestro Rossi está deseando encontrar la cápsula No estoy seguro, pero hay algo que no cuadra Solo que no sé qué es Qué mala pinta tiene Qué mala pinta tiene Qué mala pinta tiene Vale, vámonos a Kame House, chicos, ahora sí Para acabar con esta historia secundaria Si no me equivoco es la cuarta La cuarta o la quinta debe ser, y son seis La cuarta o la quinta debe ser A ver qué nos cuenta Toda la pinta de ser una revista o algo así, eh Toda la pinta, eh, se paga a 1.05, eh De hecho Bulma, Bulma ya lo ha dejado caer Espero que vaya bien Es bien Vamos, tenemos que vayar Ya lo tengo aquí, venga, vamos a buscarlo Oh, Trunks, ahí estás ¿Bulma ha podido inventar algo? Sí, ha fabricado el aparato del que hablamos antes Con esto será mucho más fácil encontrar la cápsula ¡Qué alivio! El espíritu de Krelin dará saltos a alegría con esto Ah, bueno, no lo hemos probado aún Pero seguro que podremos encontrar la cápsula en nada de tiempo Bien, bien Pero mi madre ha dicho que el radar no tiene mucho alcance ¿Tienes una idea general de dónde podemos buscar? Ah, sí, lo recuerdo muy bien La cápsula debería estar al este de Kame House Tengo mis propios ojos como la tiraban al océano, así que estoy seguro que está ahí ¿Qué? ¿La tiraron? Exacto, me metí en un buen lío ¿Pero quién la tiró al...? Me temo que sea todo el contrario en otro momento Bueno, nos ponemos a buscar la cápsula, ¿eh? Toda pinta de que ha sido culpa Ah, vale Sí, perdón por la interrupción Vamos allá En realidad ahora me intriga mucho saber quién tiró a la cápsula Volveré a preguntárselo cuando vuelva Ahora podré vivir el duelo por la muerte de mi querido estudiante como he sabido Creo que no miente Pero hay algo que no encaja Vale, voy a entrar al aparato en esa dirección de ahí Está detectando algo, el maestro Susti tenía razón No hay duda de que está ahí La señal viene debajo del agua, está a cierta profundidad Vale, allá voy, pues allá vamos Allá vamos, por aquí El parque está ahí Está justo en este barco está aquí, ¿no? Vale, ahí, ahí Claro, ahí Estás justo en este barco, está ahí, ¿no? No... ...que está justo en este barco está ahí, ¿no? Estoy bien Ya, aquí está Ya, aquí está Eh... Ah, no Hostias Estaba para las chicas, ¿verdad? Pero, va a ser esto. Eso si es. Ahí esta es la cápsula. Bien, Maestro Solusi se alegrará. Pues vamos a enseñárselo. Vamos a descubrir quién lo que es. Vamos a descubrir quién lo tiró. Y... Y bueno, no sé cómo reaccionará Trunks. Duda a lo que es. Porque todo el mundo se está viendo lo que es. Me he encontrado la cápsula, Maestro Solusi. Bien hecho, Trunks. Me alegro haber podido ayudarte. Trunks, Trunks. La pronunciación me la invento. Bueno, ¿qué es la cápsula? Bueno, ya que te has molestado tanto, supongo que te has ganado el derecho a saberlo. Además, es una gran oportunidad para un joven vigoroso como tú de adentrarse en un mundo nuevo. ¿De qué está hablando? Dentro de esa cápsula hay lo que Krilin y yo consideramos nuestros... Sueños. ¿Sueños? Exacto. Sueños grandes. Bonitos. Con curvas. Los luchadores de artes marciales dedicamos mucho tiempo a entrenar el físico. Sin embargo, ese entrenamiento no solo fatiga el cuerpo, sino también la mente, ¿sabes? Y un cuerpo y una mente cansados te marchitan el alma. ¿Qué haré, Arellana? Un luchador de artes marciales sin alma no lucha para superarse, sino para dañar a otros. Eso no puede ser. Y por eso es necesario buscar momentos para gozar de la vida. Precisamente por ese motivo, un estudiante de la escuela Tortuga debe jugar y descansar todos los días. Entonces por sueños te refieres a... Jojojo. Bueno, en este caso... Sueños es más bien una metáfora, ¿sabes? Es algo que nos ha aportado mucho placer a Krilin y a mí. Es algo muy valioso que nos ha servido para relajar nuestras mentes cansadas. Por eso quería ofrecer solo el espíritu de Krilin. Ah, ya veo lo que quieres decir. Ven, te enseñaré de qué se trata. Oh no, de eso no da. ¿Cómo va? ¿Qué hace que vuelva? Por fin he recordado que había en esa estúpida cápsula. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Lo que hay en la cápsula tiene algo que ver contigo? Sí, desgraciadamente. Oh, ¿de verdad? No me imagino de qué estás hablando. No te habría sentido otra vez, Historia. ¿Ojo Flasor? No creo que canso de esto. Esta encantadora señorita de aquí es mi tipo. Es muy guapa, desde luego. Pero esta es más mi tipo. Es que voy a tener este bombón, es perfecta. Este libro está genial, es lo mejor que he visto en mi vida. ¿Qué estáis haciendo aquí los dos? Caray, venga hasta aquí y resulta que los dos tenéis el descaro de estar viendo esa guarrería juntos. Estás equivocando, verás. Anatomía. Estoy dándole al chico una minuciosa explicación de anatomía humana. Un luchador de artes marciales tiene que conocer el cuerpo. Ah, no sabía que para eso necesitara libros llenos de imágenes de mujeres medio desnudas. Así es, el maestro Rossi tiene razón. Pues claro que sí. En realidad, Bulma, podrías ayudarnos. Podrías echarnos una mano, una mejilla o los dos. Bueno, si eso sirve para vuestra... De esas manos asquerosas. Ahí está. Buen flashback. Por esa razón, me enfadé y metí a esos estúpidos libros en la cápsula y la tiré al océano. Metió todas nuestras colecciones en esa cápsula. Aquí a mí nos costó superarla. Esto significa que en la cápsula hay... Exactamente. Un montón de libros obscenos. No son obscenos. ¿Cómo te atreves a hablar así de mis sueños y los de Krillin? ¿Sueños? Más bien fantasías pervertidas de un viejo. Bueno, Krillin no es tan viejo. He estado intentando enseñárselas a Trunks, ¿no? No te atreves a enseñarles a la fofi a mi hijo. No, no, no. ¿Cómo te atreves a ver estas cosas? ¿Qué tiene de malo que se les enseñe? No quiero que se conviertan a alguien como tú. Deberías alegrarte que se parezca un poco a mí. ¿Por qué va a alegrarme eso? Esto no termina como yo imaginaba. Trunks, Trunks. Eso se va a alargar un rato. ¿Te apetece beber algo? Ah, pues sí. Eres muy amable. Se acabó. Voy a volver a mandar esa cápsula al cuarto donde debe estar. El fondo del mar. No, no, no. Es lo único que tengo. Pues ahí queda. Bueno, Trunks que al final acaba con Mai, ¿no? En el futuro. En esta línea de temporada. Más tarde, el Maestro Rossi pudo salvar su cápsula de la ira de Bulma y la ofrección al Espíritu de Krilin, uno de los libros. Visto como esta ya el libro parecía empapado por el sudor del Maestro Rossi, debido a sus frenéticos intentos para evitar que Bulma se llevara su colección. Por fin, Bulma se ha ido a casa. No sé muy bien si las cosas deberían haber acabado así. No lo voy a tener a mis chicas conmigo, así que lo que a mí respecta, todo genial. Bien. Seguro que el Espíritu de Krilin y de más allá estará encantado con mi ofrenda. Ese era su libro favorito. Pero no tenía ni idea de que a Krilin le gustaran esas cosas. Sí, sí. En otra época. ¡Ojo! ¡Machís! ¿Eh? Alguien debe de estar hablando bien de mí en algún lugar. ¡Hostia! Solo se ve la calva, tío. Podría haber puesto a Krilin completo, tío. Tío, es que realmente todos estos que mueren, como sabemos, están en el más allá. Y seguramente, pues, Goku esté entrenando con Vegetta. Gohan... No sé si estará entrenando también por ahí. Piccolo. Todos estos estarán entrenando y en el más allá, claro. Es algo que no hemos visto, ¿eh? El más allá de esta línea temporal. Eso sí que no lo hemos visto. Yo creo que Goku estará con Kaito. Claro. Puede ser que Goku esté con Kaito. Entrenando con Kaito. Puede ser. Bueno. En todo caso, gracias, Trunks, hijo mío. Este anciano está orgulloso de ti. No me siento muy arrolado. Bueno. Pero la historia está completada. Esa ofrenda a Krilin. Quitando lo de la búsqueda... Que me han tenido un rato ahí buscando cristales. Eh... La historia ha estado bien. Ha estado bien. Ha estado bien. Bueno. Pues este asunto resuelto. Este asunto resuelto. Y vamos a ver el mapa. Porque parece ser, chicos... Espero que la opisiones. Vamos a... Eh... Hacer una... Observación rápida. A las historias que llevo... Completadas. Veis son cuatro secundarias. Son seis en total. Es decir, quedan dos. Que quizá veremos ya cuando terminemos ahora... Pues esto que vamos a jugar con... Pabidi, Dabra... Eh... Los... Los Kaioshin, ¿no? Aspa Zeta. De momento lo que le toca es... Ir al mundo Kaioshin. Así que... Hablemos con Kaioshin y con Kibito. Y nos vamos. Y después es lo que digo. Yo creo que lo único que hay que vencer es a Dabra. Esto es algo que enseñaron en el anime. En Dragon Ball Super. Lo enseñaron en Dragon Ball Super cuando... Bueno, no sé si lo enseñaron. Pero al menos sí. Sí que lo contó Trunks. Eh... Lo de que había tenido que vencer a Dabra y todo eso. Vale. Pues... Kibito. Vámonos. Ojo. Le he caído justo la cabeza. Sí. He hecho todo lo que tenía que hacer. Vamos al mundo Kaioshin. Venga. Vámonos, ¿no? Vámonos. 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 ¿Vámonos. Que me parezca a Dabra? Lo de que se ha perdido en el... Trabado que así... Esa que... Esa que se acrere a Dabra en el... Ahí. Lo de que... Quienes vencer. El... La cosa que se descarga está... Casi que vas a llevar a Dabra. Entonces... Que la cosa que se da. Ahí. En tu... Pues allá que vamos, chicos. Al mundo Kaioshin. Oh, Ayrdang. Babidi y Dabra. Para pararle los pies a Babidi y frustrar su plan de resucitar al monstruo Buu y hacerse con el control de todo el universo, Trunks acompaña al Kaioshin y aquí vi todo el mundo Kaioshin. Majin Buu. Que no despierta. Fue. Ahora sí podemos sentir que realmente quera, ¿verdad? ¿Es un momento de cambio en el que tenemos? Sí. Es un propio trabajo y recio. Adiós, Trunks. ¿Esto es el que se llama Kaioshin? Las cosas son más parecidas con la base de la tierra. Es裝on con la Kaioshin. Tienes un buen tipo de seres simple o sin que no se nos ensuas, pero es un ser humano que nos hace la cruza. ¿No? ¿S-s-s-só? Hum... No es tan agradable en este siglo. ¡Es increíble! ¿S-s-só? ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja! Es increíble... Ahora, voy a explicar de esto en este momento. Como dice el mundo, voy a usar el más grande arma en el mundo. Es el Z-sword. Es una arma que no hay que usar. ¿E? No hay que usar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Vale? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eso es un gran giro que es muy poderoso? Es un gran poderoso. Así que, por supuesto, a lo mejor de ese demonio de los demonios. Pero yo, ¿qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho en este año? No, no hay ningún tipo de seres humanos. ¡No hay que抜quear eso! ¡No hay que hacer eso! ¡Hum! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aqá! ¿No? ¡Aqá! Ojo. ¿Por qué haim? ¿Puedo decir que si se puede usarla? ¿Puedo decir que si se puede usarla? ¿Puedo empezar con el剣? ¡Puedo decir que sí! Realmente, esta剣 es muy importante. Ahora mismo, no hay ningún problema. Así que, ¿puedo esperar? Primero, de este peso de lo que se puede hacer. ¡Eh! ¡¡¡¡¡Qué tanto!! Por claro Kibito, hijo Menuda ostia tiene Kibito Si, si, ha asumido el papel de instruktor No puedo creerlo. ¿A que esta vez? Me acuerdo. ¡Esto, que por tiempo, la Z-Zero se vuelve a pasar! ¡Sí! ¡Es una verdad! ¡Es una verdad! ¡Es una verdad! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Hum! ¡Kaioshin! ¡Vamos! ¡Esto, que por lo tanto, me va a hacer a mình para hacer una parte de tus curas... ¡Rebelo! ¿Trancux, si? ¿Cómo se puede hacer? ¿No? ¿Cómo se puede hacer que hacer una parte de tus curas? ¿Puedes hacer un trabajo con tu ti abuela? ¡No! ¡Esto, que por ahí! ¡No! ¡No! Here le quiero analizar nuestros puestos con tu y Z-Zero. ¿Cómo te puede hacer? ¿Eh? ¿Kaioshin-Sama te alabas? ¿K-Kaioshin-Sama, a mí mismo, a su vez? Está bien. Además, también, me siento un poco divertido. Trunks-San y Z-Sword-San. Entendido. Si es así, lo agradezco. Sí. No se preocupen. Bueno, es fácil que lo va a llevar ahí atrás, pero quizás se le ve, quizás lo utiliza en algún golpe, pero bueno, no, no parece que tenga nada especial. El proyecto, en que yo estoy nivel 48, yo estoy al 61. Pero he estado jugando, pero no para, pero para el tren. ¡Ahora! ¡Ahora! A ver, que sí, eh. Yo sí que no me esperaba. ¿Qué pasó? ¿Me la lanza ahora? Sí, la leal. Vamos, 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 vamos. Vale. ¿Qué acaba? ¿Qué es esto? Joder, ojo que sí, eh. Oye, no se te ha acabado lo que hago nunca. Vale. A ver, ¿no será que se te ha acabado lo que hago? Eh, crack. Puede ser que yo sin todo lo que quieras, eh, pero... Esto te estaba dorando. Esto te estaba dorando. No, no se te ha acabado lo que hago nunca. No, no se te ha acabado lo que hago nunca. No, no se te ha acabado lo que hago nunca. Uy, eso eso es lo que me gusta, ¿no? Me gusta, ¿no? ¿Ahora? Cuéntame. ¡Vamos, ¿no? ¡Vamos! 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 No puedo creerlo Si se puede usar, podrás ver algo que te va a ver ¡Tranx! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Dale! ¡Puedo verlo! Pero, bien, lo que yo he visto es que no me gusta. No puede ser el enemigo de Trunks, pero no puede ser el enemigo de Trunks. Por lo tanto, el enemigo de Trunks es un gran esfuerzo. Esto fue un gran desafío. ¿Qué es lo que se refiere? Eso es lo que se refiere, ¿no? Pero, por lo tanto, el enemigo de Trunks es mejor que el enemigo de Trunks es mejor. Sí. Creo que es lo mismo, pero... Hum. No existe en este mundo como nosotros. ¿No está tan conci 타енно? Si nosotros no podemos tener una fuerza de enemigo... Veamos que no podemos tener una fuerza de enemigo. Nosotros podemos imaginar que ya muchas personas hay más como, por lo tanto, en el mundo. Por lo tanto, nos podemos asegurar que esta fuerza de ese enemigo... ¿Qué es eso? Hum. Eso es eso. ¡Eso es esto! Es eso, Kibito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Si, por lo tanto, mirar un poco de tu corazón, y ver con la imagen más brillante en tu corazón. Si no, si no, podrá verlo como se ve en el frente de tu corazón. ¡Heeeh! ¡Es increíble! ¡Sasun no es lo que hacían Gohan y Krilin! ¡Es un gran elemento mental! ¡Vamos! ¡Vamos! De viaje en hoy. ¿Y qué pasa? ¿Me vas a dar a elegir a quien enfrentarme? No lo sé. Vale, para viajar en Teleateria del mundo de Kaioshin necesitarás la ayuda de Akibito. Habla con él para ir de un sitio a otro. No puedes viajar en Teleateria del mundo de Kaioshin usando mapa del mundo. ¿Y aquí qué puedo hacer? No parece que pueda hacer gran cosa aquí. ¿Tenemos para aprender habilidades? Para aprender nuevos superataques. De hecho, podría aprender alguno en paso de hacerlo ahora. Y la idea es hablar con el Kaioshin, ¿no? Parece la idea. ¿Puedo hacer alguna mejora? ¿Puedo hacer algo? Creo. ¿Qué iba a decir? Creo que no. Pues sí, sí que puedo. Sí que puedo. Por ejemplo, esta mejora no la tengo hecha, ¿no? Vale, Rey del Kia nivel 3. Esta mejora puedo hacerla. Esto tampoco lo tengo hecha. Sin piedad. Sin piedad. Aparecer más daño. Poder desenfrenado es un arma de doble filo. No lo voy a poner en este momento. Así que voy a poner este espíritu indomable. Instintos de combate. Instintos de combate también. Voy a completar ya esta parte de aquí de los azules, aunque no lo voy a utilizar. Me gusta tener los completos. Bueno, este no sé si lo tengo. El de a toda máquina no sé si lo tengo puesto, pero este, ojo, ¿eh? Que aumenta un 50% de daño si tengo el Kia a tope. Vale, y ahora mismo realmente, a ver, ¿puedo guardar los orbes que tengo? O mira, ya que estamos, mejoro esto, lo dejo todo mejorado y solo me quedaría mejorar pues los de los ataques que, los nuevos superataques que tengo que aprender. Que son bastantes, ¿eh? Empiezas aquí a contar y... Empiezas aquí a contar y somos los cuantos. El nivel 68. El 70 parece que es el nivel máximo, ¿eh? De Trunks aquí. Lo tengo yo al 63, que no está... No está nada mal. A ver, ¿y la paleta de superataques? La paleta de superataques... Yo creo que aquí realmente no voy a hacer ningún cambio. Lo de conocimiento sí quiero... Sí quiero verlo. Sí quiero verlo porque creo que hay uno que tengo que poner, ¿eh? Amigo de... vale. Eh, ¿dónde tengo el de...? A toda máquina. 50% al daño, fíjero, si tú aquí estás al cien por ciento. Es que este tengo que ponerlo, eh, sí o también. Yo también. Vale. Eh... pues... Yo creo, chicos... Yo creo, chicos, que voy a hacer una pausa aquí. Sí. Voy a hacer una maravillosa pausa aquí. Porque no me va a dar tiempo de terminar. Porque creo que a esto le queda bastante. Y nada, pues... Seguire, ¿eh? Seguire. Seguiremos en siguientes episodios para terminar esta historia. De Trunks. Esta historia que yo no me esperaba. Vine buscando cobre. Que el cobre era la... La historia que conocemos, ¿no? Los androides y tal. Y matas a Cell y... En fin, ¿no? Ya Trunks vive feliz y contento. Pero no. Encontré oro. Encontré oro porque vamos a ver... Bueno, ya estamos viendo a Trunks en el mundo Kaioshin con la espada Z. Que, por cierto, claro. La espada Z estaba al antiguo Kaioshin. Al romperla, se libera al antiguo Kaioshin. Pero aquí, como no se ha roto. Como Trunks lo ha sacado. Pues usa la espada Z. Bueno, chicos. Es muy interesante. Muy interesante que estamos viendo aquí. En este futuro de Trunks. El guerrero de la esperanza. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Y es aquí este episodio de hoy. Mañana disfrutaréis de más. Dragon Ball Z Kakarot. Tercer DLC. Trunks. El guerrero de la esperanza. Enconvisión. Odóna. Lo encontrarás con el resto de Le perfectly. L Cook Técal ihm. Y no se ver conmigo. Si te può pasar el resto con el lugar soleil.